Buenas tardes. Si os parece, comenzamos con el pleno ordinario del mes de noviembre, el primer punto. Perdón. Sí. Sí, mira, es que quería pedir, bueno, porque nos lo ha dicho la gente un poco, que ven los plenos a través de YouTube o los que vienen aquí, que si pudiera ser que se diera también una breve explicación de los puntos cuando lo hacemos, porque claro, nosotros por lo que las comisiones o en la Junta de lo vemos, pero la gente normalmente pues decimos expediente 2972 barra tal y no saben un poco. Entonces, pues si lo veis conveniente, pues quería hacer esa puntuación. De acuerdo. Normalmente casi todos los puntos lo hacemos, no sé si es que sea algo, pero lo tendremos en cuenta para hacerlo en todo. El primer punto es la aprobación del acta de las sesiones anteriores. ¿Algo que decir al respecto? Nada, se aprueba. El siguiente punto es dar cuenta del escrito presentado por don José Rafael Fernández García, del grupo ACUDE, en el que pone en conocimiento del pleno su renuncia al acta de concejal. Aquí sí quiero hacer yo una aclaración y es que ante mí, como ha renunciado la siguiente candidata en la lista, ante mí, no le corresponde al tercero el… sería primero, segundo, tercero… no le corresponde al tercero, le corresponde al cuarto. Entonces, la propuesta de acuerdo para que quede claro es remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central ajuntando copia del escrito de renuncia de doña Andrea González Ramírez, siguiente en la lista, indicando que la persona a la que le corresponde cubrir la vacante a juicio de esta corporación es a don Luis Alberto San Bailón. Perfecto, gracias. El tercer punto es la aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2022. Aquí lo que aprobamos es esa liquidación que ya aprobamos en su día, que ya se ha expuesto y se le da traslado a la Cámara de Cuentas para que fiscalice también una vez más las cuentas de nuestro ayuntamiento del año 2022. ¿Algo que decir al respecto? ¿Nada? ¿La aprobamos? Pues voto a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El punto número cuatro es el uso del destino del patrimonio municipal de suelo a adquisición de solar. Como sabéis, en la calle San Sebastián al final hay un estrechamiento y lo que utilizamos es el patrimonio municipal de suelo, el dinero, la parte económica del patrimonio municipal de suelo para darle un arreglo a esa calle como consecuencia de un informe previo que nos hizo el departamento de urbanismo de este ayuntamiento para que lo arreglásemos. Bueno, ya lo vimos en comisión. Comisión, si no me equivoco, se aprobó. Voto a favor en la propuesta. Ah, bueno, sí. Perdón. Pues si queréis un turno de palabra. ¿Alguien quiere por saber el orden? ¿Dado? Bueno, cuando queráis. Partido social. Bueno, nosotros vamos a estenernos a este punto y vamos a proceder a dar las explicaciones oportunas para que luego no se nos diga que no damos explicaciones. Consideramos que 150.000 euros, pues bueno, creemos que hay cosas más importantes que agrandar una calle que lleva tantísimos años así y que no hay más impedimentos. Conozco muy bien ese proyecto, ya que estuve haciendo un proyecto de habilidad edificatoria en ese inmueble. Bueno, supongo que lo sabéis, pertenece a la Caixa, a un grupo de inversores de Madrid. Se hizo una tasación de 59.000 euros cuando el coste real de esa vivienda, bien sabéis que son 32.500 euros. Vamos, que te lo pone la Caixa, que no lo estoy diciendo yo. Y nos vamos a estar en el primero porque hay una falta de información y una falta de proyectos. Y segundo porque hay una partida de demolición de 40.000 euros. No sé, parece que vamos a demoler la Torre Eiffel en vez de una vivienda. Y en cuanto al... Hemos visto también en el expediente que hay un expediente de declaración en ruina del edificio, que consideramos que si se hiciera una expropiación forzosa sería más favorable para los vecinos. Nada más. Pues gracias. Si queréis, os doy yo unas mínimas explicaciones. El problema de todo esto es que cuando un político se mete a técnico, pues normalmente se equivoca. Entonces, aquí en la casa hay unos técnicos suficientemente preparados. Por eso el tema de la tasación, una primera tasación que se hizo, la negociación que se ha hecho después, efectivamente el precio va a ser mucho menos. Y el proyecto pues está hecho conforme a lo que dicen los técnicos municipales. Que quiera utilizar eso para políticamente decir otra cosa o que parezca otra cosa, pues lo entiendo, pero que ahí tiene a los técnicos municipales, a los cuales le puedes pedir explicaciones todos los días que vienen a trabajar. De cualquier manera, como decimos, esto viene a propuesta de esos mismos técnicos. Los mismos técnicos son los que hacen todo este procedimiento. Nos dicen que podría ser algo muy interesante, aún sabiendo el problema del expediente que tenía previo, que se quedó ahí, que no se tramitó. Entonces, buscamos una solución rápida. Y ese dinero, ese montante económico, pues también es interesante, no solamente por ampliar la calle, sino por evitar los problemas que hay. Y luego, aparte, también, porque de esta compra y esa reforma de esa calle, también ganamos en espacios públicos en nuestro municipio, que entendemos que también hace falta. Dicho lo cual, ¿alguna palabra más? ¿Nada? Pues voto a favor de la propuesta. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la propuesta. El punto número cinco es la aprobación de la unificación del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. Como sabéis, el salón parroquial hizo una serie de obras para la mejora de sus instalaciones y le corresponde por ley, una vez que lo ha solicitado a este ayuntamiento la bonificación del 50% en ese impuesto que se pagó. Y lo que traemos aquí es para que se le pueda reingresar. ¿Algo que decía al respecto? ¿Nada? Pues voto a favor. ¿Todos? No. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba. El punto número seis, el reconocimiento extrajudicial de crédito 3-2023. Estos son facturas del año 22, de servicios que se han realizado en el año 22, que aparecen o que se registran en el ayuntamiento en el año 23. Básicamente son unos 4.313 euros que corresponden al servicio de grúa del año 22. Está avisado directamente por la policía que todos esos servicios se han prestado. Y lo que procede, pues bueno, reconocer esa factura, aunque han llegado tarde, para proceder al pago. ¿Alguna intervención? Sí. Pues cuando quiera, Lidia. Sí, bueno, nosotros en primer lugar, independientemente de cuando se registren, es que hay algunas facturas que datan de finales de octubre del 21. Han pasado prácticamente dos años, algo más de dos años. Entonces, entendemos que después del informe desfavorable de la intervención y que mantiene reparo, lo que procede es hacer un nuevo contrato. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra. Vale, son dos cuestiones diferentes. Una es el contrato, que efectivamente llevamos una serie de años sin realizarlo, ya unos pocos. Y otra parte es que, bueno, que se han prestado servicios, que la policía local ha intervenido, que lo ha informado. Con lo cual, ese servicio se ha hecho, no se va a pagar algo que no se ha hecho. Y lo que corresponde a la Administración es pagar ese servicio. Con lo cual, estamos mezclando un poco de términos. Evidentemente, todos querríamos que ese contrato estuviera ya realizado, pero bueno, por diferentes causas que, si queréis, podemos tratar en otra sesión, en otra comisión. Pues la verdad es que no ha sido posible sacar ese contrato. Pues entonces, voto a favor de la propuesta. En contra. Atenciones. Se aprueba también la propuesta. El siguiente punto es la modificación de crédito 56-2023, financiado mediante créditos extraordinarios con superávit para EMUSUR, sociedad limitada. Como sabéis, desde hace ya unos años venimos asumiendo el pago, así lo decían ya el convenio, el pago de todos los préstamos de las viviendas de protección oficial que tenemos en el Ayuntamiento. Y para garantizar el pago, como bien habéis visto en el informe de intervención, no solamente del año 23, sino del año 24, pues aprovechamos de esos remanentes para hacer frente a la amortización de préstamos del 23 y el 24. ¿Queréis comentar algo al respecto? ¿Alguna palabra, intervención? Nada. Pues voto a favor de la propuesta. En contra. Atenciones. Se aprueba la propuesta. El siguiente punto, punto número 8, solicitud de inicio y revisión de oficio del convenio urbanístico de los sectores C3 y C4. Pues tal y como vimos en la Comisión Informativa de Urbanismo, se hace a requerimiento procedimiento del interesado, una revisión de un convenio que se firmó hace ya unos pocos de años, que está llevando, aunque no se ha llegado a ejecutar nunca y lo que se pide ahora mismo es que se revise por parte de este Ayuntamiento, que así lo han establecido también los técnicos municipales, que se revise este convenio para su ejecución o su nulidad o lo que corresponda. ¿Alguna intervención al respecto? ¿Todo? Pues voto a favor. En contra. Se aprueba también. El punto número 9, la moción del Grupo Municipal Vox, Ciudades Inteligentes, en más sitio. Pues tiene la palabra ahí. ¿Os parece bien que lea la exposición de motivo? Como la tenemos todos, paso directamente a los acuerdos. Paso a los acuerdos del tirón. Punto número 1, dotar al municipio de una aplicación digitalizada que permita a todos los ciudadanos estar al tanto de todas las noticias y servicios de forma pública constante y diaria. Punto número 2, se puede gestionar directamente como lista de difusión a través de la aplicación WhatsApp, donde en ella se mostraría el tiempo a diario lo que hay planificado en agenda para poder realizar dentro del municipio, tal y como cursos, actividades que se plantean a nivel local, inscripciones a talleres culturales, actividades deportivas, propuestas a nivel de comercio local e incluso se podría ir más allá promoviendo actuaciones, bonificaciones que promoviesen siempre la vida y consumo dentro de nuestro municipio al volote. Punto número 3, por otro lado, generar una aplicación app Android, IOS, que permita a todos los usuarios vecinos el acceder fácilmente y a un clic desde su móvil, en donde puedan exponer quejas, ruegos y sugerencias a nivel personal con el fin de que se resuelvan, arreglen o gestionen de la forma más eficaz y viablen en el menor plazo posible de tiempo. Gracias. ¿Alguna palabra más? ¿Alguien quiere intervenir? Sí, nosotros solamente podemos ver el tema de la ley de protección de datos y saber en la propuesta quién gestionaría eso directamente, porque entiendo que… Sí, pero el ayuntamiento qué área del ayuntamiento… Creo que le falta un poco de concreción. Claro, es que… Perdonad, cuando he dicho la disposición de motivos, como título aparecía en moción Ciudades Inteligentes Smart City. O sea que yo creo que va un poco directamente a la concejalía de Smart City. Gracias. ¿Alguna intervención más, no? Pues tiene la palabra el concejal. Pues muchas gracias, alcalde. Bueno, por nuestro lado vamos a apoyar la moción, como no puede ser de otra manera, porque entiendo que tenemos que seguir mejorando y seguir mejorando la digitalización de nuestro municipio. Y así, desde la concejalía de Smart City lo vamos a llevar a cabo. Me gustaría romper una lanza a favor de nuestros medios de comunicación, del que también soy concejal, como sabéis. Ahora mismo podemos presumir que somos uno de los pueblos del área metropolitana, que más medios de comunicación y más formas de llegar a la gente tenemos, con un periódico que se reparte cada 15 días, que son 7.000 ejemplares repartidos caso a caso. Un perfil de Instagram con más de 2.500 seguidores, perfil de Facebook con 8.000 seguidores y, aparte, por supuesto, la labor social con las asociaciones y a nivel municipal que realiza nuestra radio municipal, que ya lleva muchísimo tiempo en funcionamiento. Como digo, nosotros vamos a apostar por la digitalización. En ello estamos, en esa propuesta y ese plan estratégico de cara a esta legislatura con la concejalía Smart City. Y la última implantación ha sido, como sabéis, después de muchísimas semanas, incluso meses, trabajando en congeniar, en compaginar la ley de protección de datos, como dice la compañera Lidia, que podamos hacer un canal de WhatsApp. Ese canal de WhatsApp ya lleva una semana en funcionamiento, menos de una semana incluso, y ya tiene 400 seguidores. La verdad es que está funcionando bastante bien. ¿Qué es lo que conseguimos con ese perfil de canal de WhatsApp? Que todos los vecinos puedan comunicarse con nosotros y que, a la vez, la persona gestora, en este caso, el ayuntamiento en general, la concejalía de Smart City, con el perfil con los trabajadores técnicos y conmigo también, tener ese contacto con los vecinos de manera totalmente anónima. No hay números de teléfono, no hay nombres, ni apellidos, ni datos personales que interfieran. Por lo tanto, se respeta y yo creo que esa herramienta se ha construido por WhatsApp para cumplir con la ley orgánica de protección de datos. Y, por otro lado, la aplicación a la que hace alusión, los compañeros del Grupo Municipal Vox, de sugerencia e incidencia, existe. Es verdad que vamos a trabajar por mejorarla, porque tiene que mejorar. La línea verde, que todos los que hemos estado aquí sentados, la hemos utilizado desde el perfil de gestores y desde el perfil de usuarios, que también sugerencias o quejas hemos tenido. Y ahí, pues también, cada incidencia lo atienden tanto los perfiles técnicos del área de medio ambiente, de obra o de cualquier área, como la concejala recibe y el coordinador recibe esa alerta y nos ponemos en marcha para darnos parte. Y, por lo tanto, eso, seguiremos transformando, seguiremos haciendo medidas de cara al proyecto de ciudad que tenemos para el Golote y apoyamos la moción. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Vais a querer alguna otra intervención? ¿Queréis cerrar la moción? Pues ya con esto es suficiente. Bien, pues pasamos a votar la moción. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto es la declaración institucional del Ayuntamiento al Golote con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tal y como acordamos en la comisión informativa, vamos a dar paso a la lectura de ese manifiesto por parte de la concejala. Buenas tardes. Gracias, alcalde. Tal y como vimos, en la comisión informativa de presidencia y por unanimidad se aprobó la declaración institucional de la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy, 25 de noviembre, aunque sea dos, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y queremos recordar con emoción y afecto a todas y cada una de las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas, tan víctimas como ellos y a sus familias. Nuestro recuerdo está en las más de 1.236 mujeres que han sido asesinadas en España desde 2003, como consecuencia de esta terrible violencia, máxima expresión del machismo, y en los 428 niños que han quedado huérfanos desde 2013. En lo que llevamos de año ya son 51 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, un número de víctimas superior a cada uno de los tres años anteriores. Una realidad durísima en cualquiera que haya tenido contacto con la violencia machista, directamente o a través de la labor de otros, bien conoce. También hoy y todos los días del año manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia de género, porque los maltratadores no tienen cabida en nuestra sociedad. Reafirmamos el compromiso de los gobiernos locales con la erradicación de la violencia de género. Solo terminaremos con este tipo de violencia trabajando unidos. Todas las Administraciones, el Poder Legislativo, el Judicial y la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las organizaciones sociales especializadas en violencia de género, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad. Es un problema de Estado que debe tener una respuesta de Estado. La educación y la formación son dos pilares fundamentales para acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres y erradicar la violencia machista. Nos preocupa especialmente cómo este tipo de violencia, en vez de retroceder, se está instalando con fuerza entre los jóvenes. Los adolescentes están muy expuestas a las nuevas formas de violencia, como el control en las redes sociales, y los jóvenes disponen de mecanismos muy potentes para ejercer ese control. La situación actual requiere de un esfuerzo mayor para atajar cuanto antes estos comportamientos. Además, las redes sociales y el uso irresponsable de Internet exponen a los jóvenes a formas graves de vulnerabilidad y violencia con la explotación sexual o el consumo de pornografía. Desde hace años, España ha venido dando importantes pasos para combatir la violencia machista, de manera firme y con políticas de Estado. Así fue posible la ratificación en 2014 del Convenio de Estambul y el gran acuerdo que supuso el Pacto de Estado contra la violencia de género en 2017. La experiencia confirma que cuanto más cercana es la Administración, más eficaces son las medidas de sensibilización, de educación o de detención precoz, y mejor es la respuesta de urgencia o el seguimiento de los servicios. Conscientes de ello, las entidades locales ejercemos un papel fundamental en el desarrollo e implementación de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género. Por lo tanto, los gobiernos locales, reunidos en la Federación, llegan a las siguientes conclusiones. Entendemos una invitación a todas las entidades locales a unirse a esta declaración y respaldar todas las iniciativas encaminadas a un futuro sin violencia contra las mujeres, cosa que estamos haciendo ahora. Reiteramos la tolerancia cero ante cualquier acción violenta contra las mujeres, independientemente de su intensidad. En desigualdad y violencia de género no hay grados. Reafirmamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y destacamos la importancia de los ayuntamientos en su desarrollo. Además, y una vez evaluada la aplicación del Pacto de Estado, instamos a su renovación en sede parlamentaria conforme al compromiso alcanzado en la 14 legislatura. Alentamos a las entidades locales a continuar desarrollando programas de concienciación y educación en las escuelas para prevenir la violencia de género, así como en los centros de mayores. Reconocemos la importancia de la coordinación de todos los actores involucrados en la lucha contra la violencia de género para brindar una respuesta integral a las víctimas. Exigimos la implementación de proyectos y programas locales que promuevan la inserción laboral de las víctimas de violencia de género. Asumimos el compromiso de evaluar la eficacia de las medidas puestas en marcha en un proceso de mejora continua para asegurar su adecuación al incremento de la atención y la recuperación de las mujeres. Todo ello, añado que desde parte de este ayuntamiento se van a organizar varias actividades para conmemorar este desgraciado día, que probablemente se adelantará el día 24, porque el 25 es sábado. Así que os invito a participar, a difundirlo y, si queréis, todavía estáis a tiempo de proponer algo. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. El siguiente punto es dar cuenta de las resoluciones desde el 16 de 9 de 2023 al 20 de 10 de 2023. ¿Algo que queráis que comentemos al respecto? Nada, pues pasamos al turno de ruego y pregunta de la corporación. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Si os parece, por orden, cuando quieran, Andrés. Pues en primer lugar quería hacer una consulta, porque, bueno, habíamos estado comprobando un poco las publicaciones del BOJA y con respecto al tema de la subvención de los talleres de formación del OAL, parece ser que no había, no sé si es que no se han solicitado, porque no hay constancia de ninguna publicación en el BOJA, se han solicitado este tipo de talleres o cursos de formación. Entonces, era preguntarles si están solicitados o no. Pues como existe un informe que se ha realizado por parte de los técnicos del OAL, si queréis lo pasamos en cuanto lo tengamos disponible, que existe un informe que se ha realizado justificando esta situación por parte de los técnicos del OAL, que lo pasaremos. De acuerdo, muchas gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, bueno, también quería comentarle un poco, traer un poco a, otra vez a pleno, la situación del frutilludo de Isambo, Blas González, un poco para volver a trasladar el malestar que hay entre los miembros de este club, porque parece ser que hay una situación discriminatoria de ahora de poder facilitarle el acceso, igual que otros clubes, a las instalaciones municipales. También es curioso que, después del manifiesto que sale de aquí, un club que también contempla entre sus actividades defensa personal para mujeres maltratadas, pues que tampoco se contemple y se valoren ese tipo de iniciativas a la hora de poder facilitarle que puedan desarrollar la actividad deportiva como el resto de clubes deportivos. Pues te contesto. Tal y como vimos en el pleno anterior, que tuvimos también este mismo planteamiento, tenemos una normativa que nos dotamos nosotros mismos, que nosotros mismos la aprobamos y que tenemos que cumplir nosotros mismos los primeros. Entonces, como estuvimos comentando en aquel día y me he preocupado de que así se corrobore, pues el número de licencia federativa y el número de empadronados de ese club en este ayuntamiento es escaso, cuando decís mínimo. La cumplen, ¿eh? Bien, pues vuelvo a decirte lo mismo que he dicho antes. Para eso están los técnicos municipales, que son los que supervisan toda esa documentación, los mismos que a mí me dan esa información, porque evidentemente yo no tengo acceso a esa información si no es de otra manera. Entonces, pues si queréis, en vez de decir aquí que cumplen, pues os sentáis con ellos y en la medida de las posibilidades lo podéis solucionar. Ya os digo yo que cuando veáis los números no son los que parecen. Y aún así, pues si lo que estamos hablando de diferencia de horarios con respecto al año pasado, pues no llega a una hora. Aún así, a lo largo de toda la semana, prefiero. Entonces, la verdad es que cuando el número de participantes es inferior a otros clubes y además el número de empadronados es muy inferior a otros clubes, pues evidentemente otros clubes tienen que tener más derechos. ¿Por qué? Porque son instalaciones municipales que se acceden con respecto a una normativa. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego, Andrés? ¿No? ¿Nada? Pues vosotros, pues Izquierda Unida, tenéis la palabra. Buenas. Tengo ahí cuatro preguntas. La primera, el Ayuntamiento de Albotte normalmente solicita fianza o depósitos de garantía para la realización de cualquier obra, ya sea menor o mayor. Y también para garantizar que el escombro sea llevado a planta de residuos sólidos y se contribuya con el medio ambiente. La pregunta es por qué cuando se entrega la documentación requerida para la devolución de esa fianza, por cualquier ciudadano o empresa, se tardan meses, incluso en algunos casos hasta años, en devolver esa fianza o depósito. Creo que no es justo que ese dinero esté en el Ayuntamiento cuando tiene que estar en el bolsillo del ciudadano, que es quien ha pagado en tiempo y forma esa fianza. Pues te contesto. Cuando se produce esa solicitud de devolución de fianza se comprueba todo el expediente y también pues lleva su trabajo. Que es cierto que en algunas ocasiones se retrasa más de la cuenta. Ya te digo que sí, porque ya recibo yo a muchos vecinos con esa queja, pero es procedimiento hasta la devolución de esa fianza. Tanto para las fianzas de contratos como para las fianzas, como tú comentas, de reposición de elementos urbanísticos. Digo porque yo soy un implicado desde el mes de marzo. 100 euros. Tampoco yo con... No se han devuelto todavía, pero bueno. La segunda pregunta, un poco va en la Consejería de Turismo. No sé el sentido que tiene que esté en el Chaparral. Cuando se hacen algún tipo de actividades, pues evidentemente la opción que le queda es o llamar por teléfono o desplazarse hasta allí. Yo no sé si es por... Bueno, porque antes, la Consejería de antes, pues bueno, estaban allí varias que llevaba José Manuel, o Juan Manuel. O ahora se está pensando en si eso se va a traer para acá o el técnico va a venir para acá o esa persona, no sé si es técnico de turismo o es una persona encargada de atención al ciudadano o lleva ese tema. Pues la Consejalía de Turismo, como todas las concejalías del Ayuntamiento de Albolote, están en Albolote. La diferenciación entre el Chaparral y Albolote, pues bueno, la podemos tener en mente, pero es Albolote. El Ayuntamiento de El Chaparral es el Ayuntamiento de Albolote. Los técnicos municipales, son los técnicos municipales, estén en El Chaparral o estén en Albolote. Hasta ahí llegamos. Entonces, ya por eso me extraña la pregunta de por qué están en el Chaparral. Pues están en el Chaparral porque es Albolote. Porque es Albolote, evidentemente, pero tiene que estar más cerca del núcleo, creo yo, más cerca, en el núcleo urbano, donde tenga más accesibilidad la mayoría de la gente y no en el Chaparral. El Chaparral debería estar, pues eso, la Consejería de Chaparral o alguna consejería que tenga que ver con urbanizaciones o con aquel, creo yo. Pero bueno, es simplemente una observación y sin más. Siguiendo con el Chaparral, no sé por qué ha habido demanda de gente que ha querido utilizar el espacio de Los Pinos para celebrar su cumpleaños o algún cumpleaños durante la semana y se encuentran que está cerrado. Al final tienen que pedir la llave. Nosotros estamos totalmente en contra de que se le pongan cerraduras al campo o a los parques, pero ya que en este caso no hay un horario establecido durante la semana, sería idóneo que por lo menos por la tarde, ya que tenemos ese espacio, aprovecharlo para que la gente tanto del Chaparral, urbanizaciones o al boloteño, en general, pues pudieran utilizarlo para su uso y disfrute de ese espacio, ¿no? Entiendo que es un ruego. Sí, un ruego. Tendremos en cuenta. Y luego, la última, se ha solicitado una información cuyos documentos están y solo se necesita el visto bueno del alcalde. No sé los motivos por qué se le traza en dar esa información cuando han pasado ya más de quince días, cuando realmente hay un plazo de cinco días, se le han ponido a disposición según el ROF. ¿Qué información no me consta? Está en el registro, está registrada y… No sé de qué información es, digo por sí es. Es el contrato de la limpieza, el contrato y los pliegos de condiciones de la empresa. Está colgado el portal de transparencia, empezando por ahí, seguro, que está colgado, y a partir de ahí se le decopia en cuanto quieran, como siempre se hace. Vamos, que no estamos ocultando nada más que nada por lo que te digo. Si estás hablando del contrato de limpieza que se está ejecutando, es que tiene que estar colgado el portal de transparencia. Sí, y luego hay otra información que pedí, que es el tema de los empadronados que tiene cada club deportivo y que tampoco he recibido esa información, porque evidentemente entiendo que estamos hablando de clubes deportivos, los clubes deportivos, lo digo porque he estado en varios clubes deportivos, no necesitan, por ley, por la ley del deporte, no necesitan tener obligatoriamente licencia. Creo que la ordenanza que tenemos aquí en el ayuntamiento tiene… te da pie a interpretarla de alguna manera, con lo cual creo que a lo mejor deberíamos de sentarnos y ver cómo modificar esa ordenanza para que sea más precisa y más concreta. Y luego ver también, pues bueno, que los clubes no tienen por qué, o sea, son clubes deportivos que tienen, pueden tener licencia o pueden tener socios, pueden tener voluntarios, pueden tener cualquier otro tipo de socios, digamos, o socios. Entonces, no encuentro en base a que se rige el DAP o el asignador deportiva, o sea, de autorización de la pista deportiva a uno y a otro. Que normalmente si se pasa la mano a todo el mundo, a la gente, se pasa la mano. Porque, vamos, ningún club deportivo de algodote, seguro, segurísimo, cumple el 90% de empadronado. Ninguno. Con lo cual se está pasando la mano. Se está pasando la mano. A ver si a uno le vamos a pasar la mano más que a otro. Entonces, hay un agravio comparativo que no se debería dar. Yo creo que tampoco se está pidiendo gran cosa, sino simplemente hacer una normativa y una ordenanza mucho más explícita y más concreta. Y que al final, pues bueno, intentemos que todos los clubes puedan realizar sus actividades deportivas, ¿no? Pues estamos de acuerdo en la gran mayoría de lo que has dicho. No tiene el informe porque todavía no se ha hecho ese informe. Como te he dicho antes, yo conozco algunos datos porque me lo han transmitido, pero no está el informe como tal. En cuanto esté, no hay ningún problema en facilitártelo. Y luego, pues con respecto a la normativa que tenemos, la ordenanza que tenemos, de cesión gratuita de las instalaciones deportivas, es que es la que tenemos. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero es la que tenemos, la que nos hemos dado nosotros a nosotros mismos. Y algunos de los que estábamos aquí la hemos aprobado. ¿Sabes lo que te digo? Otra cosa es que visto con el tiempo que no funciona todo lo bien que tiene que funcionar, pues habrá que revisarla. A eso estamos abiertos a cuando queráis, sentarnos y hablarlo y a observar las propuestas que vosotros en mente tenéis para que sea equitativo. De cualquier manera, y al reparto se hace en función de esa ordenanza. Que se pasa la mano porque no se cumple con el 90, perfecto, pero que hay clubes que tienen un 60 y hay clubes de la misma disciplina deportiva que tienen un 12. Más o menos. Entonces, no, bueno, no. Eso es lo que a ti te pueden transmitir y a mí lo que me transmiten es los técnicos. Yo no me creo lo que me dicen en la calle. Si cogemos números del año pasado, no es lo más justo. Porque al final los números tienen que ser recientes. Porque el número varía. Porque si tú le das plaza, si tú le das sitio a un club que ha tenido 300 niños el año pasado y este año tiene 200 niños, evidentemente igual necesita menos horas. Pero si ese club en vez de 300 tiene 400, evidentemente va a necesitar más horas. Entonces le estás dando en base al año pasado, cuando le hacen falta la hora a la hora. Que estamos de acuerdo. Por eso la normativa es... Efectivamente, pues entonces, como te digo, estamos perfectamente abiertos a que cuando plasméis esa idea en un papel, pues lo pasemos. Pero teniendo en cuenta que al final son los técnicos los que tienen que llevar a cabo esto. O sea, que nosotros podemos pensar todo lo que queramos, podemos darle el cariño político que le queramos dar, pero que al final son los técnicos los que le tienen que dar el visto. Bueno, que son los que hacen ese reparto de horas. Que yo de verdad que no entiendo cómo os metéis en la tesitura de criticar a los técnicos una y otra vez. No lo entiendo. Bueno, pues llevamos un pleno en donde lo único que se ha dicho es para eso. Pero en fin, no soy yo. ¿No te criticas a los técnicos? No soy yo. Estás criticando el trabajo de los técnicos y estás diciendo que puede haber que puede haber un agravio comparativo con otros clubes. ¿Y le digas que hay una amenaza que se malinterpretó? Yo te he dejado hablar. Te he dejado hablar, por favor. No, pero me estás acusando de algo. Bueno, y ahora tienes el turno de palabra cuando quieras. Vale, vale. Por eso es lo que te digo. Así vas a poder hablar tú y yo no. Que es lo que te digo. Que si decimos que se está produciendo un agravio, ese agravio no lo produce ni este equipo de gobierno ni este alcalde. En todo caso tendrá que ser el que hace esa tabla, el que saca esos porcentajes y esos datos en función de los datos que le pasan los clubes, de los datos que le pasan los clubes, no de los datos que nos inventamos en la calle y en función de eso se hace el reparto. ¿Que sería mejor otro tipo de reparto? ¿Que sería mejor tal? Que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Pero lo que digo, que hay una forma de trabajar que no es criticar a los técnicos y venir aquí a intentar darle la vuelta para que parezca político. Que yo no estoy interesado ni que en un club tenga más horas ni que otro club tenga menos porque me caiga mejor, porque me guste más ese deporte. De verdad, ni yo ni el concejal, ninguno. Simplemente con los datos que tenemos y las ordenanzas que tenemos tenemos que cumplirlas. Pero nosotros, los que había antes y los que vengan después, que si modificamos la ordenanza, pues perfecto, la tendremos que modificar entre todos, que estamos esperando, como digo, esas aportaciones. para hacerlo, para que los técnicos lo estudien y que le den el trámite que corresponda. Pero que si nos centramos, como digo, en esa crítica porque no han dicho que parece ser, yo os pediría, primero, que antes de decir eso, pues que os vayáis a los técnicos competentes, a los que sean de esa materia, que estarán encantados de recibiros para luego no llevarse el restregón que se están llevando hoy, por ejemplo. O sea, que están abiertos a que podáis hablar con ellos porque lo han estado siempre. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues cuando quiera, David. A ver, en relación con lo que se está hablando, sí que os comento que yo rogaría que cuando a un club deportivo se le entrega una documentación del tipo de una normativa para el caso del reparto de las instalaciones vaya firmada por el concejal y por el técnico correspondiente y no que no lleva firma ninguna, con lo cual puede llevar a malas interpretaciones. Con respecto a la normativa que estáis hablando, a la ordenanza que estáis hablando, yo la he estado mirando. Y no habla del 90% de empadronado, sino del 90% de residentes. Con lo cual, una persona que esté adquirida aquí no tiene por qué estar empadronado entraría dentro de ese 90%. No tiene por qué estar empadronado. Otras cosas de las que habría que aclarar y, en este caso, sí hay que modificar. Pero bueno, ya que hablamos del tema de modificación de ordenanza y, bueno, viene un poco también al respecto del tema de las instalaciones deportivas, hay algo que salió recientemente que me preocupa, que os lo comenté en su día. Y es una sentencia del Tribunal Supremo reciente, la sentencia 1064-2023, de 20 de julio de este mismo año, en la que dice que un ayuntamiento no puede establecer diferencias cuantitativas en una tasa por el hecho de que una persona esté empadronada o no. Es decir, que está, lo ha dicho el Tribunal Supremo, no lo ha dicho un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, sino el Tribunal Supremo, el segundo tribunal más importante en este país después del Constitucional. Con lo cual, creo que esa ordenanza habría que hacer algo con ella, habría que modificarla, evidentemente, la ordenanza de las tasas. Yo me perdone, estamos hablando de dos cosas diferentes y aquí están los técnicos que me corrijan. Una cosa es la tasa o precios públicos de las instalaciones deportivas y otra cosa es que los clubes se puedan beneficiar de la cesión gratuita. No, 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 ahora mismo estamos hablando de... No, 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 yo estoy hablando de las tasas. Pero por ese orden de cosas estaríamos hablando de que todo... Lo que yo estoy hablando es que de las tasas es que si hay una persona de albolote que en la piscina entra por dos euros, alguien de fuera, según el Tribunal Supremo, tiene que entrar por dos euros. Eso es lo que yo entiendo que es. Y por lo tanto, lo ha dicho el Tribunal Supremo y hay que cambiar. No estoy mezclando lo de antes, era otra cosa. ¿Vale? Quiero dejar claro esto. No estoy hablando de que se ceda un club de instalaciones. Esto va con respecto a los precios que ponemos al uso de instalaciones deportivas. Entonces, aquí podemos tener un problema serio. Podemos tener un problema serio. Y esa ordenanza, pues quizás, tiene que traer al equipo de gobierno aquí para modificar. Yo no estoy muy de acuerdo con esa opinión porque nosotros la obligatoriedad que tenemos es de promover el deporte. Por ejemplo, en ese caso de que estuviéramos hablando del deporte entre nuestros ciudadanos, entonces, pues bueno, habría que revisar un poco las sentencias porque, como tú bien sabes, las sentencias hay de un color y de otro y van algunas en un sentido y en otro. De cualquier manera, nosotros no nos hemos enfrentado ahora mismo hasta ahora mismo a ese problema y cuando llegue, pues lo revisaríamos. De cualquier manera, algún beneficio tiene que tener la ciudadanía de albolote para cuando su ayuntamiento, organiza una actividad que sea prioritaria para la ciudad de albolote. En eso podamos estar de acuerdo, pero hay que buscar alguna que sea legal. Por eso es lo que digo, que no será legal, pero que nosotros ahora mismo, pues no tenemos ningún problema en ese sentido. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Gracias. Me gustaría aprovechar el turno de ruego y preguntas para ver si se ha tenido en cuenta el proceso de selección de personal para la dirección de la ludoteca municipal. El documento que firmó nuestro alcalde y secretaria del ayuntamiento, en el que se reconoció el actual técnico de la ludoteca. Las funciones que lleva realizando desde 2011 como educadora social. Y a la vez, valorar la labor que se está realizando para tener cada vez más usuarios y un servicio que está siendo valorado muy positivamente por los padres y madres. De los pequeños, que es lo que realmente importa. Realizando claramente todas las competencias que se requieren para llevar la ludoteca. Tenemos que mantener los servicios que funcionan en este ayuntamiento y la ludoteca municipal es uno de ellos. Porque este año se han inscrito más niños que nunca, teniendo todos los turnos completos y con listas de espera. No he entendido muy bien a qué te referías con... ¿Cómo va el proceso de selección del tema técnico de la ludoteca? Pues ahora mismo es en marcha. No ha acabado todavía. Se ha acabado. Ha acabado ya al final. Pues, mira, ve, tiene información y... Que ha terminado el proceso. No me costaba. Se terminó la ha sido un par de... No sé si se ha publicado el acto o no, pero no tiene que se ha terminado. Vale. ¿Y C1 si se puede saber a qué se corresponde? Pues, que la plaza con buscada... La plaza con buscada es A2. Entonces, si se ha presentado gente con más méritos que tiene funciones en el A2, evidentemente, la voluntad de A2, pues hasta ahora basta. Gracias. Bien, pues no sabía que había terminado. Pero bueno, ¿algún ruego, alguna pregunta por esta parte? Sí. Nos gustaría, perdonad, terminar por el tema de la biblioteca. Perdonad. La biblioteca municipal de Albolete solo está disponible en horario de mañana, el de lunes a viernes de 9 a 2. Ahora, rectifico. Este horario ha sido criticado por padres y madres de la localidad a través de las redes sociales, considerando que es insuficiente para que los niños y niñas puedan acceder a ella. El hecho de que la biblioteca solo está abierta por la mañana supone una barrera para que los niños y niñas puedan acceder a ella. La mayoría de los niños y niñas van al colegio por la mañana, por lo que no tienen tiempo para visitar la biblioteca durante este horario. No debemos de pasar por alto que la biblioteca es un entorno ideal para que los niños y niñas comiencen a dar sus primeros pasos en la lectura. Y que es una pena que no puedan disfrutar de ella en el horario en el que más pueden aprovecharlo. Hemos podido comprobar que el equipo de gobierno ha respondido ampliamente al horario de la tarde, de 5 a 7 y media. Aún así insistimos que no es suficiente concluir dos horas y media hasta suplencia tan necesaria que es la de contribuir y fomentar el amor por la lectura en los más jóvenes. Necesitamos una cobertura amplia en el horario de tarde, al igual que se contempla con un turno de mañana completo de 9 a 2. Gracias. Bueno, esto tiene intervenir la última, que ya me han pisado dos. Bueno, por un lado queríamos hacer también la pregunta que ha hecho Andrés respecto a los talleres de empleo de 2024. Nosotros hemos tenido conocimiento, no sé si es cierto o no, por eso hacemos esta pregunta, de que se ha llegado tarde a pedir esas subvenciones. Entonces queremos saber si esa información es así o no, que nos la digáis. Y bueno, en caso de que eso fuera así, si se pueden tomar, si estamos a tiempo de tomar alguna medida o algo para solucionar este tema. Pues lo mismo, como digo, que como existe un informe por parte de los técnicos, más que daros yo mi opinión o mi versión, prefiero que tengáis ese informe en vuestras manos, que lo veáis y si queréis, pues, a posteriori que podamos debatirlo. Vale, perfecto. La segunda pregunta que tenía era respecto a la biblioteca. Lo mismo que ha dicho ella, bueno, pues ya sabemos todos que el pueblo Albolote es un pueblo muy grande y la demanda, pues, para que los niños, no solo los niños y las niñas, sino hay estudiantes, hay estudiantes universitarios, de bachillerato, hay opositores que, bueno, que yo sé de gente que se ha estudiado la carrera allí en la biblioteca, entonces, bueno, pues que se tomen las medidas. Sabemos que no es un problema fácil, pero que se adopten las medidas que se puedan y se deban y que se amplíe el horario. De momento, esas dos horas y media, bueno, pues, nos vemos bien, pero no deja de ser un parche al problema que tiene Albolote y sus habitantes. Esa era la segunda. Y luego, tenemos una pregunta también, nos ha llegado una información respecto al juzgado de paz de Albolote. Parece ser que el titular del juzgado de paz está de baja por enfermedad. Y, bueno, parece ser que el sustituto no se puede incorporar y, bueno, queríamos saber en qué situación... El juez de paz de Albolote. Me han dicho que estaba de baja de... No, no hay... Vale, no sé, nos habían dicho eso y... Vale, pues, ya está. ¿Nada más? Cuando quieras. Bueno, a mí me gustaría dirigirme a la concejala de fiesta y hacerle una pregunta... Bueno, me ha pedido unas cuantas. El martes se... Perdona, para tu aclaración. Los repos de preguntas se plantean a la alcaldía. Sí, perfecto. Vale, bueno, pues, entonces, me gustaría en este caso que, si puede ser, que me respondiera la concejala. El martes, si no me equivoco, se pospuso todo el tema de Halloween, todas las actividades que había previstas, por el tema de la lluvia. ¿Vale? Y se pospuso al jueves. Entiendo que no se miró ni siquiera el tiempo porque daba igual o peor. Incluso un vecino en redes sociales o argumentó y o mencionó diciendo que eres igual o peor. Entonces, no sé esta falta de previsión, no sé a qué se debe, no sé... Incluso hoy se ha suspendido, finalmente, si no me equivoco. Pues nada, para que nos den una explicación de por qué se ha suspendido y dónde se ha informado de que se ha suspendido. Bueno, como te decía, los repos de preguntas se plantean a la alcaldía y, en este caso, pues, este contexto yo. La previsión de lluvia o no es muy relativa. Se suspendió el martes, llovió un poquito, después paró, después llovió otro poquito. Entonces, las actividades que se hacen al exterior lo que se intenta es retrasar esa suspensión lo máximo posible con el problema de que muchas veces lo retrasamos tan inmediatamente que no se entera la gente y acude. Entonces, en ese día aprovechamos para... o quisimos hacerlo relativamente rápido, como así sucedió. Pero algunas que se han pasado en el día de hoy sí que se han hecho encubiertos, las que se han podido y las que no, no. Pero es que con la meteorología, pues, bueno, pues estamos como estamos en los últimos tiempos y lo hacemos así. Y, de cualquier manera, no se organiza esto por la Concejalía de Fiestas, que entiendo que le quería preguntar a Ingrid, sino por la de Juventud. Entonces, ¿me confirma que se han suspendido los actos aquí en Albolote? ¿Y dónde se ha informado a la ciudadanía de que se ha suspendido? Pues, como venimos haciendo, lo mismo que cuando se supo que se suspendía, pues se ha hecho por los mismos cauces, a través de las redes sociales del Ayuntamiento, a través de los medios de información y alguna cosa más. Vamos, aquí lo estamos bien. Vale. Pues, gracias. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues, levantamos la sesión.